buenos días y mi gente le habla su príncipe franareyes aquí estoy en la ciudad de nueva york en este momento y desayunando y quiero mando un saludo a todos mis fans mi gente de 24 años gracias por su apoyo gracias por hacer suya esta producción devuelve mi libertad una gran producción que le hice con todo mi corazón y que bien usted el aceptado muchas gracias y lo bendiga tu príncipe otra vez saludos buenos días espero que todos hayan amanecido bien para darle continuidad al videito que le subí ayer pues miren cómo me quedó jardín para que también usted tenga su opinión de las manos de cantar de las manos de cantar miren esto miren esta matita al fondo como quedó preciosa vamos a seguir por aquí para que sigan mirando por aquí miren esto esa gramita como quedó miren esta me encanta esa flor de planta verde y la florecita blanca me encanta eso es decir es decir que para contrataciones para contrataciones puede llamar a mi número que es 555 555 sin corriente para más información es su príncipe otra vez señores hoy como el día de las mujeres el día de nuestra patrona pues compartiendo con la familia mirando en la piscina además quiero aprovechar el momento para decirle a tantas personas que hace el comentario y la producción para cuando quiero decirle que está lista ya la producción solamente que pienso que no está que no es el momento preciso por la situación que estamos viviendo en estos momentos una evaluación estamos haciendo que se puedan hacer ya para diciembre o ya el año que viene pero tratando vamos a seguir consumiendo hojas al viento y lo que es decidí sé que no te lo sabe fuera de serio y además también está este pequeño detalle de parte de todos nosotros del desfile y de todas las agentes que están aquí que te quieren desde mi edad desde los chiquitines hasta los mayores desde el dominican american parade de oxford county new jersey reconoce a frank reyes gran mariscal un engrandecimiento de la comunidad dominicana por su participación en el desfile dominicano del condado de en nuestro décimo aniversario 24 de septiembre dos mil diecisiete con gratuleyes